Si una cubana que vivía en Madrid Con su tatuaje en la espalda y unos zapatos uchi Fuimos a andar a Habana, ella quería vacilar Y así se fue calentando al ritmo de un cha-cha-cha Terminamos en una casa después de tanto bailar Y el cerró ni la salsa se empezaba a enamorar Violeta madrugada que me dio esa mujer Ay, qué clase candela Me metió sin querer No tenga pena Si me ve por ahí Mejor amor en la vaca Y así se terminó Tania